Bueno, antes de empezar y ceder la palabra a Javier Cabanilles, periodista del diario El Mundo y autor del libro Los Caras de Bélmez, que nos va a hablar de ese supuesto misterio. Quiero agradecer a la Universidad y al diario El Correo la oportunidad de organizar estas jornadas que el año pasado empezamos, que seguimos con el Día de Darwin, que continuamos con una jornada sobre platillos volantes y que celebramos también un debate, en el que estuvo uno de los conferenciantes de hoy, sobre ondas electromagnéticas y salud. Ya para no entretener más, porque ya empezamos con tardanza, yo seguramente abandonaré la sala para guiar a los pocos perdidos que haya por ahí. Le cedo la palabra a Javier Cabanilles para que nos hable de un misterio que yo suelo calificar de la España cañí y que por la edad que veo en la sala casi todos hemos conocido. Así que le cedo la palabra a él y él sabe que tiene 30 minutos, iremos a trote cambiando de conferenciante y si no les importa, las preguntas las haremos en la mesa redonda final con todos los participantes. Muchas gracias. Pues me deja solo, entonces me va a tocar empezar. Pues efectivamente, probablemente casi todo el mundo conozca aquí ya el tema este de las caras de Bélmez. Realmente, como muy bien ha dicho, es de la España cañí y probablemente es uno de los ejemplos o de los que yo conozco más cutres de lo que se puede llamar un misterio. Esta mesa redonda o este encuentro tiene que ver con las pseudociencias. En el caso de las caras de Bélmez, decir que eso es pseudociencia es darle un empaque, una entidad, una importancia que no la ha tenido jamás. Es verdad que es un problema realmente o prácticamente de medios de comunicación. El misterio nace en los medios de comunicación y resurge cuando los medios de comunicación quieren. Hay casos dentro de toda la casuística de estos fenómenos paranormales en que los medios de comunicación explican prácticamente el fenómeno como es el caso de los OVNIs. Cuando el primer testigo en junio de 1947 ve nueve extraños aparatos en el cielo y baja a tierra y dice que ha visto unos objetos que se desplazan como platos sobre el agua, hay un periodista que le transcribe y dice que ha visto platillos volantes. Realmente, el que es el testigo, ni siquiera se planteaba que pudiera ser ni OVNIs ni nada. Él pensaba como piloto que era un prototipo secreto. Sin embargo, la expresión platillos volantes cuajó y aunque hay cientos de casos anteriores a ese, algunos tenían dos siglos ya de antigüedad en que la gente veía luces extrañas en el cielo, a nadie se le había ocurrido jamás que no pudiera ser extraterrestre. Fue, en este caso, una agencia de prensa en la que supongo que problemas de espacio han visto platillos volantes y creó un fenómeno. El caso de las caras de Belmez es muy parecido. La diferencia es que en Estados Unidos tiene más medios ya que el fenómeno es cutre desde el primer día. Realmente, todo empieza en un pueblo de Jaén en el año 1971. Una mujer está cocinando en su casa, tiene una mancha en el suelo y cree ver un rostro con apariencia humana que curiosamente le recuerda al rostro de Jesucristo. Al rostro de Jesucristo que hay en la catedral de Jaén, no a otro. Evidentemente, no es que la mujer, como vemos en las nubes algunas veces que aparecen formas y caras, aquí lo que ve efectivamente es la cara de Jesucristo que hay en la catedral de Jaén, porque la persona que lo hace, sabe quién ha sido, lo copia y lo pinta en el suelo para que ella vea eso. La historia, vamos a empezar a contarla cómo apareció en los medios. La mujer ve la cara, sale horrorizada, llama a los vecinos, los vecinos acuden a la casa y aquello es muy misterioso. Pero el alcalde, que debía saber, como sabían muchos por ahí, lo que había ocurrido, hace que pique en la cara. Resulta que hay un sector del pueblo, mujeres mayor y tal, que creen que probablemente sea un rostro de Jesús que se les ha aparecido, porque en la zona de Jaén es bastante rica en iconos, sobre todo cuando la reconquista se guardan muchos iconos de Jesús. Entonces les parecía normal que ahí, igual que otros pueblos, tenían un trapo que aparecía, parecía ser, no sé, pues a ellos les parecía normal que apareciera en el pueblo. De hecho, no es ni siquiera la primera cara de Belmez que había aparecido. Había otra, pero esa no está en los medios de comunicación y probablemente nunca hayan oído hablar de ella. Pero una vecina suya ya tenía cara de Belmez, la tenía puesta en su cocina y las beatillas del pueblo iban sus velas a rezarle y tal. Entonces, vamos, se crea eso, se pica la primera cara y empieza a aparecer, y la gente va a la casa. Dice, pero ¿cómo la habéis picado tal? Casualidad, vuelve a aparecer otra cara. El alcalde ve que empieza a haber cierto bustillo en la zona, empiezan a venir los primeros curiosos y tal, y luego se queda en un fenómeno local curioso y tal, pero a nadie le da importancia, hasta que llega la casualidad. Dos semanas después hay un periodista, que es del diario Patria, que está cerca de este pequeño pueblo, haciendo un tema apasionante, que es que se ha fundado una cooperativa de aceiteros. Entonces, están reunidos y muchos alcaldes que acuden, supongo, llamados por los canapés y tal, y entonces alguien aparece con una foto que se ha tomado de aquella cara. El periodista dice, pues, como el tema que tengo aquí no es precisamente muy interesante, vamos a ver qué ha pasado en este pueblo. Cuando lo decide, hay una serie de alcaldes que van con él y llegan al pueblo. Entonces, en ese momento, cuando la familia ve que llegan unos alcaldes, que llega la prensa, y que ya tenían otra, una tercera cara, que es la, si alguien tiene mucho tiempo que perder y quiere ir a verla, es la que verá, llega ahí, sale en la prensa y a partir de ahí es cuando realmente nace el fenómeno. Pero es un fenómeno pseudo-religioso. Entonces, tampoco acaba de cuajar. Sí que en la zona, pues, ya se sabe que desde los primeros días hay autobuses desde Sevilla, hay que pensar la época que era, y Jaén de Sevilla estaba relativamente cerca, pero en aquella época que llegara solo por el boca hasta ahí, pues es cuanto menos curioso, ¿no? Pero cuando llega la prensa, el boca a boca ya ha llegado, se ha extendido por toda Andalucía, lo que llama, por lo menos periódico, que el fenómeno era curioso, no por ello menos fraudulento, ¿no? Entonces, es a partir de que llega el diario Patria cuando empieza a saltar a los medios de comunicación. Y uno de los que le llega es un diario de Madrid, muy famoso por aquella época, que es el diario Pueblo. La historia está bastante mal contada, porque cuentan que Pueblo envía un investigador y tal. Realmente, sí que hay un redactor de Pueblo que acude, cuenta la historia, aparece un rostro, no se preocupa en saber el origen, que todo el pueblo, o todo el mundo del pueblo que quiso saberlo sabe desde el primer día cuál era el origen. Entonces, manda un primer redactor y hace tres artículos. Tampoco tienen excesivo interés, pero hay un joven redactor, que es Antonio Casado, que trabaja en Pueblo, que un mes después decide que tiene que ir, que el tema merece por lo menos un vistazo más, y se va a Jaén. Hay que entender que en aquella época irse de Madrid a Jaén siendo periodista, pues es una cosa que no te pasaba todos los días. Como será, te mandan a cubrir una noticia, no sé si comparar Jaén con París, pero era un viaje interesante. Te ponían chofer, estabas cinco días por ahí, no escribías, y luego volvías con una historia que se supone que te iba a dar bastante que hacer. En este caso no era la primera página, pero sí la última, que era la que el diario Pueblo dedicaba a temas más o menos paranormales. Esta última página del diario Pueblo dedicada a temas paranormales también la han quitado de la historia. Para que parezca que es un artículo periodístico de investigación y tal. Realmente el periodista que va a escribir ya un artículo sobre, o para una sección de parapsicología. El problema es que cuando él llega ahí, hay varios problemas. Uno de los primeros es que el problema es religioso, lo que se conoce como religiosidad marginal. La gente de repente le da para adorar a algo por tal, entonces es un problema religioso. Pero un problema religioso en la España del año 71 tampoco era conveniente. Entonces es cuando un medio de comunicación empieza a transformarlo en un fenómeno paranormal. Cuando acude casado, intenta... La verdad es que él acude con una mentalidad científica de la época, porque en el año 71 evidentemente no es 2007, aunque tampoco estemos para tirar cohetes. Vamos, creer en la parapsicología en 1970 en España tiene cierta disculpa, quizá ahora ya no tanto, pero entonces él intenta reunir un grupo en el que haya científicos y tal, y evidentemente nadie le hace caso. Tiene la mala suerte de que los únicos que están dispuestos son Jorge Grau, que es un divulgador de temas paranormales del diario Pueblo y un químico. Y la mala suerte que tiene es que el químico prácticamente no habla nunca y Sirtarki no para. Entonces cuando llegan ahí, el periodista va, digamos, era muy joven, era uno de los primeros temas, va con una mentalidad abierta, tiene al lado un científico, alguien con cierta formación científica que prácticamente no habla, que puede que desde el principio se malicie como se ha hecho eso, pero tarde en pronunciarse, y luego al lado tiene otro compañero que es parapsicólogo, que se va a la vida como divulgador de parapsicología, que todo lo que ve es paranormal desde cualquier punto de vista. Casualmente, cuando esté el diario Pueblo, hay otro, yo no sé si se acuerdan de él, de Germán de Argumosa, que es un famoso parapsicólogo. Es famoso parapsicólogo porque ese día dicen los medios de comunicación que Germán de Argumosa es el parapsicólogo más famoso de España. Realmente era uno de tantos, ni siquiera era el más conocido. Él es un bastante listo y casi más que listo vanidoso. Entonces, antes de hacer su llegada, toma la precaución de avisar a toda la prensa local de Jaén, que eran dos o cuatro periódicos, diciendo que va a ir al pueblo, que por favor, no le molesten, porque es una persona seria y rigurosca, entonces necesita tiempo para estudiar eso, que no le molesten mucho. Entonces, para trabajar con tranquilidad, él elige el día que ya lleva varios días Pueblo trabajando, sobre todo acude un domingo por la mañana, para estar más tranquilito. La situación es que ese día, hay fotos que se conservan todas, de alguien que llegara a la casa escoltados por la Guardia Civil, porque no cabe un alma en el pueblo. Entra, está en la habitación, sale, normalmente se hacen estos casos para crear el misterio, es salir y no decir nada. Entonces, esto es muy misterioso y no me puedo pronunciar hasta que... Él siempre ha dado unos científicos suizos, les tengo que mandar, 2007, los científicos suizos siguen sin pronunciarse, pero él tenía que pronunciarse. Hay otros parapsicólogos que acuden todos como moscas a la miel y empiezan a crear el batiburrillo. El problema es que a Pueblo le va muy bien los primeros días, porque están el pobre casado, que es menos culpable de lo que os ha contado la historia, está su amigo Sittarqui, encantado de la vida de ver que aquello es paranormal, el químico que realmente no se pronuncia, está ahí de vacaciones un poco en Jaén, es probable que él sepa un poco por dónde va, pero no se atreve a hablar porque es muy tímido, y llega ya Germán de Argumosa. Entonces, hay una lucha de egos entre Argumosa y Sittarqui, a ver quién suelta la teoría más disparatada. Desgraciadamente, todo estaba en un libro que luego escribió Casado, que nunca se publicó, se hubiera publicado, la gente lo hubiera habido, como fue esa efervescencia la que luego se traduce en los artículos de Pueblo y las que hace que el propio Casado, que no era un mentiroso, como muchos se creen, se crea realmente lo que está escribiendo durante los cinco o seis primeros días. Pero tiene un problema Casado, y es que sus artículos están vendiendo 50.000 ejemplares más de lo que era la tirada de Pueblo. Entonces, en otro periódico, que algunos recordarán, que era el Alcázar, que no tenía todas las connotaciones que tenía ahora, porque todos eran del mismo, entonces, realmente, hay quien ha querido decir que el Alcázar era el diario del régimen, todos eran del régimen, el Alcázar no más que otros, la verdad, Pueblo era un pelín menos, pero vamos, tampoco hay que pensar que era un Adalí de la democracia y menos en el año 71, y cuándo están esos artículos, últimos años puede que sí. Llega el Alcázar, y ¿qué le ocurre? El Alcázar quiere vender periódicos, pero no puede decir que el fenómeno es auténtico. Entonces, el Alcázar llega y dice que es falso. Entonces, ya está lo que tenía que ocurrir, la polémica. El debate, que es un poco lo que hemos vivido, pues ahora con lo del 11M, pero en la época con unas caras bastante toscas. Entonces, empieza a haber el debate. Es verdad que, bueno, luego el Alcázar también lo harán desaparecer de la historia, porque no cuadra. Entonces, empieza a, entre comillas, estudiar, el redactor de Pueblo ya empieza a sospechar que hay mentira, probablemente lo sabe desde los primeros días, porque todo el mundo lo sabe, el cura del Pueblo sabe cuál es el origen, entonces probablemente lo sabe. Pero el Alcázar llega y empieza a dar pista. Dice, esto es un camelo. La verdad es que su actitud es la más fuerte. Dice, esto, los fantasmas no existen, ergo, esto solo puede ser un camelo. Si lo que nos están diciendo es que lo pintan los fantasmas, porque no era un fenómeno parareligioso y era un fenómeno parapsicológico. Entonces, si hubiera sido un fenómeno religioso, pues como el brazo incorrupto de Santa Teresa y tal, pues hubiera tenido, a lo mejor para el régimen en la época, cierta rentabilidad. Pero como fenómeno paracientífico y tal, pues la verdad es que no tenía ninguna. Entonces llega Alcázar y empieza a hacer el debate entre las dos partes. Entonces, habiendo debate, le da más autoridad a la patraña. Si hay dos personas que discuten, pues habrá que oír, como se suele decir, a las dos partes. En pocos días, se sabe ya, el químico que no hablaba hace su análisis, detecta que allá hay nitrato de plata. Todo el pueblo, no el periódico, sino la localidad, ya ha contado en el Alcázar el día antes que eso lo han pintado con nitrato de plata. Se dice que ha sido nitrato de plata y realmente el día 2 de febrero de 1972, cuatro meses después de que empiece el fenómeno, se sabe que era un fraude, quién ha cometido el fraude y cómo se ha cometido un fraude. Ahora quiero explicar, entre el 72 y 2007, cómo se sigue hablando de esta patraña. Alfonso, que conoce todos estos temas, sabe que hasta 2004, que vuelven a reaparecer las caras, nadie se acuerda de ellos. Es un caso tan cutre, es que solo se puede ver como cutre, que está prácticamente olvidado. En Internet había poquísimo algún entregado a la causa y tal, pero realmente hay muy poco. A partir de ahí pasan una serie de cosas, pues el pueblo dice que aquello es mentira, la gente en general asume que aquello es mentira, porque es evidente que es mentira, y ya queda una cosa relegada al ámbito de los escasos o aficionados que quedaban en España a la parapsicología. Durante muchos años se sigue yendo ahí, los, entre comillas, investigadores siguen acudiendo. Curiosamente se hacen análisis científicos bastante buenos, se hace una intervención notarial de un notario que creía en el fenómeno y que realmente demuestra que aquello sigue siendo un faraude, pero de eso nadie oye hablar. Van pasando los años, se olvida un poco lo de pueblo y ya empieza, se convierte ya en serpiente de verano. Sobre todo, al principio, la mayor parte de los artículos que hay desde esa época hasta ahí han entrado el año 90 son en prensa regional. Hace tres años apareció Las caras de Belmez, pero el relato ya es el periodístico, el que interesa, el de aquí hay un misterio. O sea, da igual que el pueblo confesara o contara lo que había pasado, da igual que hubiera un análisis que se supiera que era pintado. Una cosa de las que sorprendía y que aún la gente se pregunta, dice, ya, pero era un pueblo muy pequeño, en el nivel de instrucción era el que podía ser un pueblo de Jaén, la familia era bastante pobre, realmente eran pobres para los, nuestros paraderos, para lo que era el pueblo no eran ni de lejos los más pobres. Una familia que había sufrido en la guerra civil, tenía la mayoría pensiones, tenían sus negociaciones, entonces era una familia, dentro de lo que es el pueblo, una familia normal. Pero aún así, el nivel de instrucción era básico o menos. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer semi-analfabeta hubiera recurrido a un procedimiento tan complicado como el de nitrato de plata? Muy sencillo de explicar por qué ella no fue. Ella, la historia de la cara, nace precisamente de la que tiene la vecina. Ella tenía una mancha y desde hacía meses, prácticamente un año, va contando por ahí, y eso luego lo dicen los vecinos, va contando por ahí que ella también tiene una cara. El problema de su cara de la virgen, que al principio era una cara de la virgen, que solo la veía ella, es que era un manchurrón y no había forma de convertirlo en la virgen. Llegan las fiestas del pueblo, que son finales de agosto, que es cuando va a aparecer la primera casa, y no se sabe, pero no es difícil imaginarse el ambientillo que habría en el pueblo y tal. Entonces, entre el hijo, Diego, el pintor del pueblo, y probablemente hubiera alguno más, pero son los artífices, dicen, ahora va a ver tu madre la cara. Aún así es difícil entender cómo se recurre a ese método, pues resulta que no era tan difícil. En esos momentos, el pintor estaba preparando una exposición que iba a hacer en Madrid, que consistía precisamente en pintar lienzos con nitrato de plata. Lo único que tuvo que hacer era ponerlo en el suelo, esperar unos días a que se fuera ennegreciendo, y luego vio la cara. Realmente, si leemos la versión oficial, que puede ser la de comunicadores como Eker Jiménez, o la que hizo popular Jiménez del Oso, parece que la cara salga de repente. La verdad es que los propios vecinos de la calle llevan una semana oyendo a la mujer que la cara se va formando. Eso que aparece de forma espontánea también es totalmente falso. Entonces, con este método, hacen la primera cara. El pintor se desentiende porque él participa en una broma cuando ve que la cosa empieza a tocar las creencias de la gente, no quiere saber nada, entonces ya el resto de las caras ya las pinta directamente, o por lo menos, la que aún se conserva, la pinta Diego, el hijo de María. Y él puede decir misa, puede decir que no fueron ellos. Pero, a partir de los testimonios de sus propios amigos investigadores, se sabe que cuando sale esa cara, la única persona que hay en la casa es él. Cuando entra Martínez Romero, que escribió un libro sobre el tema, con él, la cara, la tercera cara, que es la cara que se expone, no está, vuelve al cabo de dos horas, solo está Diego en la casa y la cara ya está. Más claro agua. O eso o han sido los fantasmas. Yo pienso que ha sido Diego. Entonces, es como se va formando. Pero, luego os voy a hablar un poco, si queréis, de los informes que hubo, los informes científicos, porque algunos eran bastante buenos. El tema está totalmente olvidado. No sé si sale en el Celtiberian Show que hizo Luis Candel, pero es que no tenía más entidad que un breve ahí. Era una cosa absolutamente intrascendente. ¿Y cuándo se empieza a hacer famoso? Otra vez. En el año 96, cuando nace la revista Enigmas. Cuando nace la revista Enigmas, el difunto Jiménez del Oso hace una reunión con los que luego serían sus redactores. Ya está, por ejemplo, Iker Jiménez, hay algunos más, pero menos conocidos. Y empiezan a haber temas. Un tema de ellos es las caras de Belmez. Y entonces es cuando hay que resacar las caras de Belmez. Evidentemente, todo el mundo sabe que es falso. Entonces, ¿qué se hace? Da igual porque es una revista y, vamos, es periodismo. Entonces, ¿qué más da que lo que sea verdad y lo que no? Entonces, ya cuando construyen una leyenda que muy poca gente la conoce, realmente sigue siendo para iniciado, que es que existe una conspiración del régimen que llaman la Operación Tridente. El problema de la Operación Tridente es que solo participa, en realidad, la Iglesia y la Gobernación Civil. Entonces, es una, como decía Iker Jiménez, una bifurcación, él decía, con tres cabezas. Realmente solo hay dos. Luego metieron a Pueblo de Retruéncano para que llegara la Tres. Pero, vamos, intentan hacer una conspiración que dicen que realmente se sabe que aquello es auténtico y que simplemente Franco estaba muy preocupado en el año 71 por las caras que salían en un pueblo de Jaén y deciden echar tierra. Entonces, ellos mismos empiezan a rescatar muchas cosas que prácticamente no conocían y entre ellas estaban los informes científicos. Hay hasta tres, curiosamente, que están hechos los tres por personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eso es así. No los hizo el CSIC como tal, pero los papeles sí que llevan el membrete porque eran funcionarios, eran trabajadores de ellos que lo asumieron y que los laboratorios del CSIC. Entonces, hay tres informes que si algún día alguien quiere perder el tiempo y quiere revisar lo que han escrito los amantes del misterio, verá lo que ponen. Nosotros los hemos colgado en internet y ahí se pueden leer enteros y dicen, primero se hace en el año 75 y casualmente se hace en la Universidad Politécnica de Valencia que no existía todavía la Universidad Literaria pero vamos, se hace ahí. El informe es inapelable. Tres valencianos amantes de la parapsicología hablan con María y le pide que le deje arrancar una de las múltiples caras que habían ido apareciendo. En principio había una, luego hay muchas que dicen que aparecen y que no aparecen y luego tienen, realmente, para que siga yendo la gente pues tienen que pintar algunas más. Pintan una que un periodista definía como un portarretrato es de 300 kilos. No pesaba tanto pero era una piedra así y tiene la oportunidad de analizarlo durante un mes y medio. No es que esté mes y medio analizando, evidentemente le dedico una tarde pero lo tuvo en el laboratorio un mes y medio y por eso algunos han interpretado la historia como que estuvieron analizándolo mes y medio. La verdad es que no necesitaron tanto tiempo. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegó la ciencia del año 75? Que aquí era una suela de zapato pero lo pone en el propio informe y dice, esto es una suela de zapato de la talla 39. No me equivoco. Es decir, no hay equívoco posible. Cuando se presenta en el año 76 en un congreso ese párrafo del informe se retira. Porque no... El resto de la cara porque la forma sí que sé que es un zapato pero había como una sonrisa unos ojos y tal y sorpañe esto no puede ser el zapato. Efectivamente, ¿qué es eso? Es una materia grasa según el informe y le doy un nombre que es un melanograto que es para decir que es imposible saber ese tipo de porquería que aparecería en cualquier cocina exactamente a la que pertenece pero podría haber rodito en morcilla o pues había hecho el levantamiento de hacer un conglomerado de toda la suciedad que se había acumulado en la cocina en lo que sirve para hacer los contornos pintarle la cara. Y eso es lo que dice el informe del señor Juan José Alonso del CSIC. Insisto, si alguien quiere perder tiempo que lean lo que han dicho otros lo que dice el informe. El informe es realmente inapelable. Entonces la gente para intentar engañar y mantener un poco el misterio dice un momento aquí tenemos el primer estudio de pueblo que dice que estos son sales de plata pero el segundo dice que es grasa y que es una sola evidentemente no puede ser. El informe de Alonso insisto, impecable lo dice bien claro yo solo me pronuncio sobre la cara que estoy estudiando es decir no se puede extrapolar al resto de las caras eso lo dice cualquiera que haya leído el informe cualquiera que haya escrito libros incluso a favor como hay varios sobre el tema caras de la discordia y tal las personas que han escrito ese libro han leído ese informe porque incluso reproducen páginas y todo lo que estoy diciendo aquí lo han visto sin embargo siendo como son periodistas a la hora de escribir no lo han puesto eso no es la culpa de nadie pero vamos el informe lo deja claro por eso también cuando se presentó en su época se quitó hay otros dos informes que esos ya son bastante más de ir por casa porque las muestras se toman uno dice que es pintura y el otro es el más sorprendente de todos porque analiza el suelo de hormigón para ver qué es y dice que el suelo es de hormigón entonces la verdad bastante interesante eso es todo lo que ha dado de sí la ciencia de este fenómeno pero realmente no hay más en el año 96 nace la revista Enigmas reescribe toda la historia no les dura mucho porque bueno salen dos libros tal luego se queda corto y entra Eker sin 20 unas historias de que son los fantasmas de no sé dónde y tal pero ni aún así la historia consigue vender luego tiene ocurre que muere maría la mujer que descubrió la cara y eso es lo que hace que vuelva a reverdecer un poco el fenómeno luego cuando ya está un poco llegan las nuevas caras que algunos no sé si las conoceréis en 2004 aparecen unas nuevas caras que son las que nosotros denunciamos que habían sido esas directamente pintadas a mano con agua y aceite ahí nos andaron ya solo que dicen no es que son manchas sí que son manchas pero de malo que está dibujado o sea no es que haya unas filtraciones como aparece y aparece una cara que tiene una forma de hay alguna que puede aparecer pero las caras que aparecen algo sobre todo las últimas las anteriores también están todas pintadas a mano eso no hay no hay ninguna duda entonces es cuando el fenómeno ya pues sale a ver nosotros lo denunciamos y curiosamente nos damos cuenta que al denunciar que aquello es un fraude va más gente al pueblo que cuando se murió María entonces ya cuando nos quedamos Francisco Mañecillo tan sorprendidos por el caso este que es cuando realmente nos dimos cuenta hasta qué punto esto era más que un problema pseudocientífico o paracientífico o parapsicológico era un problema únicamente mediático o sea da igual lo que dijeras la gente iba a ir a ver las caras aunque dijeras que era un fraude entonces ha evolucionado siempre no al ritmo que ha marcado el fenómeno porque ya digo que ha habido tres informes científicos se clausuró un acta notarial y todo que es decir un precinto notarial apenas se publicó en la prensa y digamos hubieran sido hitos entre nomías importantes dentro de la historia eso no llega a la prensa porque la gente ya sabe que en aquella época recuerda que es mentira y no tiene ningún interés el interés viene a rescatarlo después cuando salen enigmas cuando empiezan a venderse el tema y luego cuando llegamos nosotros con la misma intención que ellos que por eso nosotros cuando hablamos de los caras de Belmes nos incluimos los primeros porque hemos escrito un libro realmente sobre unas manchas mal dibujadas con el afán de hacernos millonarios no hemos tenido ningún éxito pero realmente en esta media hora que he hablado os he explicado los 35 años en el libro lo hemos estirado un poquito para que cumpláis ya en el 30 de la 50 de la página pero todo lo que os cuento a partir de ahora ya es redundante sobre lo que hemos dicho no es un fenómeno si alguien dice ah pues algún día si pasáis porque a Belmez no se puede ir o sea no se pasa la carretera sale entra por el pueblo y sale por la otra zona o sea hay que cruzar el Belmez para ir no es un sitio de paso entonces si alguien está ahí en la puerta y quiere perder 20 minutos pues como curiosidad para verlo pero si alguien tiene pensado que sea solo por curiosidad para verlo es una cosa cutrísima yo les recomiendo que se conforme con lo que son las fotos a partir de que nosotros sacáramos el libro denunciando con nombres y apellidos quién había mentido cuándo había mentido y todo eso aparte de ir más gente volvió el fenómeno a la prensa curiosamente volvieron a decir que era cierto o básicamente la mayor parte de las informaciones era o plantear un presunto debate que nunca lo ha habido entre ciencia y misterio y todo eso o simplemente alimentar el misterio que ha seguido yendo pues en antena 3 estaba de moda la máquina de la verdad adaptaron la parte del misterio que les interesaba para poder hacer una máquina de la verdad con esto en televisión española tiene una serie de documentales de la y media que es hora cero pues lo orientaron pero insisto el programa este hora cero que es en televisión española que supone que pagamos todos y que es más riguros y más serio cuenta las mismas trolas que cuenta Iker Jiménez lo que pasa que los palos siempre se los lleva Iker pero vamos cuando la prensa habla de esto salvo cuando nosotros dijimos que era mentira es para decir que es cierto y si no probablemente no vais a volver a ir de las caras de Belmez nunca y esto es un fenómeno curioso que no se da en otras cosas pero como veréis realmente de científico científico está el informe de Juan José Alonso que está en internet lo puede leer cualquiera y veréis que no hay misterio por ningún lado y os invito a que no vayáis a Belmez si no es de paso porque es perder el tiempo no se come bien hay sitios mejores si pasáis tal son 20 minutos y luego solo piden la voluntad quisieron vender la casa por 100 millones al final pusieron caras nuevas en otra casa que la vendían por 12 y ni eso lo han vendido o sea si dejáis un euro así de voluntad bien pero más no vale ni la pena el libro sí bueno muchas gracias Javier aplausos 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 aplausos